Tengo la camisa negra 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 Noran, miren, se ha llegado a la kinesica por el fútbol. ¿Apor el fútbol? Sí. Es una nueva reunión de la reunión de Hong Kong. ¿Kinesica por el fútbol? No me gusta que estoy tan bien en la kinesica, que creo que en mi vida, creo que soy un kineso. Ves, has hecho una atmósfera. Así, cada día. ¿Y así? ¿Mas y mañana, mañana, mañana? ¿Mas y mañana? ¿Né, né, né. ¿Demiguen así una mera atmósfera? ¿Muñan o rex? ¿Katxe? Gracias. ¡Ay, Maña Giong! ¿Quién es así hora? ¿Den es una idea de que me dice que es aquí? ¿Va a ver el canal y no lo quiero? No, no. ¿Pieguen el criepso en el bán? ¿Pu? ¡Evfeía! ¡Evfeía! ¡Fíjame! ¡Oh, María, me, ¿verdad? ¿Me? ¡Puera, ¿qué? ¡¿Que te quieres?! ¡Se exámanes tú a la hora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la hora! ¡¿¡¡¿Qué?! ¡ihabemos que exámanes tú a la hora! ¡¿ Yo qué sé eso!? ¡No voy a empezar, mi mamá! ¡Los ponme, monía! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.